Bienvenidos. En nuestra sesión de hoy vamos a tratar una técnica de construcción de algoritmos que se denomina divide y vencerás. Las ideas generales es que tenemos un problema original de tamaño n, ese problema lo dividimos en l subproblemas más pequeños, de tal forma que la suma de todos los subproblemas sea igual al tamaño del problema original. La hipótesis que se maneja en divide y vencerás es que resolver un problema más pequeño tiene un costo menor y la solución para los casos muy pequeños es trivial. Una vez resueltos los l subproblemas, por separado se combinan sus soluciones para obtener la solución al problema general, como lo podemos observar en la gráfica presentada. Dividimos el problema en l subproblemas, hallamos la solución a esos l subproblemas y luego combinamos esa solución para obtener la solución al problema general. Un ejemplo clásico de un algoritmo de divide y que es una técnica de divide y vencerás se denomina merge sort o ordenamiento por mezclas. Originalmente se tiene un array de tamaño n, en este caso nuestro tamaño es 12, dividimos en dos mitades de tamaño 6, cada una de las mitades la dividimos en dos mitades de tamaño 3, la unidad de, perdón, la parte de tamaño 3 la dividimos en dos partes, una de tamaño 2 y una de tamaño 1, la de tamaño 2 la dividimos en dos mitades de 1, cuando tenemos un solo elemento, ese solo elemento per se está ordenado, luego el 412 solo está ordenado y el 328 solo está ordenado. Luego podemos combinar la solución para que queden ordenados entre ellos dos, de tal forma que quede 328, 412. El 125 está aislado solo, está ordenado, los mezclamos y vamos a obtener 125, 328 y 412. De la misma forma procederíamos con el 72, 68 y 99, dividimos ese array en dos mitades de 2 y 1, el de 72, 68 lo dividimos en array de unos que están, por estar solos, están ya ordenados, los mezclamos, el 99 está solo, lo mezclamos y obtenemos 68, 72 y 99. Teniendo las dos mitades ordenadas los podemos mezclar y vamos a obtener finalmente que la primera mitad de la array original ordenada. De igual forma se procedería con la segunda mitad de la array original y posteriormente se mezclarían para obtener la solución final. El código para MerchSOR, pues está mostrado en la transparencia, recibe un array A, en este caso está sin tipo de datos, que comienza en una posición INI y termina en una posición FIN. Si el inicio es mayor que FIN, quiere decir que el array de tamaño 0 no hay nada que ordenar. Si el inicio es igual a FIN, quiere decir que tenemos un array de tamaño 1 y no hay nada que ordenar. Por eso retornamos. Y si no, se calcula la mitad y procedemos a invocar a MerchSOR para la primera mitad desde inicio hasta M en el caso del código y luego desde M más 1 hasta FIN hacemos la invocación de MerchSOR. Una vez retorna y ya ha hecho el ordenamiento, lo que hacemos es mezclar las soluciones ordenadas. El costo va a ser constante cuando el N es menor o igual a 1, ¿cierto? Y si no, pues vamos a tener dos problemas, nuestro problema original partido en dos, dos MerchSOR, por eso tenemos dos problemas de tamaño T de N medios más una constante que multiplica a la linealidad que es el costo del Merch más las constantes de inicialización de variables. MerchSOR está aquí mostrado de especial, lo único que tiene es un array B del mismo tamaño que lo que vamos a mezclar, ¿cierto? La idea, como está mostrado en la gráfica, es que vamos a tomar desde A y vamos a transferir hacia B. Lo transferimos de manera ordenada, en este caso subió el 68, el 72 y el 99. Posteriormente tendría que subir el 125, 328 y 412. Y finalmente lo que se hace es copiar de nuevo del array B, que era el array temporal, al array original que se llama A y termina. El costo del Merch es un costo lineal, entonces si volvemos a la ecuación de recurrencia de MerchSOR, vamos a tener la que ya habíamos mencionado, MerchSOR es constante si el N es menor o igual a 1 o tenemos dos problemas de tamaño N medios, por eso tenemos dos TN medios, más una constante que multiplica el costo del Merch, que es orden N, más las constantes de inicialización cuando el N es mayor que 1. Por el teorema maestro hemos mirado en sesiones anteriores que si tengo una ecuación lineal, perdón, una ecuación de recurrencia, del estilo mostrado en la transparencia, donde L es la cantidad de subproblemas, N es el tamaño original del problema y B es el valor del tamaño de cada uno de los subproblemas, entonces obtenemos que el T de N se puede calcular de manera directa aplicando el teorema maestro. En nuestro caso el L vale 2, son dos subproblemas, B vale 2 porque es N medios y el K que es el exponente del valor N, en este caso vale 1. Luego entonces aquí concluimos que estamos en el caso 2, L es igual a B a la K, luego el costo de Merch-Sort va a ser del orden de N por logaritmo de N, que finalmente es lo que tenemos mostrado ahí. Con esto pues hemos mostrado una forma muy elegante de asumir la solución de problemas que se pueden partir en sus problemas más pequeños y cómo calcular su complejidad. En el sitio web del programa encontrarán ejercicios adicionales que pueden resolver, y aquí están las referencias bibliográficas para que puedan profundizar en la explicación. Muchas gracias. 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 Gracias.